por ser la malquerida. Te espero afuera, amiguita. Sí, 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 abuelo. Toma los anillos, ¿los traes? Sí, yo los traigo. No falta nada, hija. Señora. Tranquila. Señora. Ay, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rosa? Encontraron muerto al joven Manuel. ¿No? Sí. No, 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 eso no es cierto. No. No, por Dios, no. Acacia, mi amigo, ¿qué pasa? Acacia. Acacia. No, 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 quédate con mis papás. Patroncita. ¡Andrés! ¡Adelante! No vaya, niña. No se acerque. ¿Qué pasa? ¡Llégame! ¡Másalo! No. 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 Nó. No. 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 No, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Levántate, por favor! ¡Levántate! Váyanse ¡¿Te oyeron, fuera?! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No están esperando en la iglesia! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Quiero quedarme con él! ¡Acasio! ¡Yo lo quiero dejar solo, por favor! ¡Déjame! ¡No está muerto, no tiene que ser! ¡Déjame! ¡Vámonos! ¡Acasio! ¡Déjame! ¡Acasio! 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 ¡Acasio, mi amor! ¡Acasio! 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 ¡Fuiste tú! ¡Tú lo mataste! ¡Acasio, no! ¡Tú lo mataste, asistido! ¡Tú lo mataste! ¡Acasio, por Dios! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, asistido! ¡Más duro! ¡Calma, Asi! ¡Manolo! ¡Manolo, no! ¡Manolo! ¡Tú lo mataste! ¡No lo siento tanto, mi amor! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Tranquila, hija! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Ya, hija! ¡Aquí! El comandante me dijo que no podíamos mover el cuerpo hasta que vengan. Pero no quiero que nadie más lo vea, ¿eh? Ya viste que Acacia y Cristina se pusieron muy mal. Pues, ¿cómo no? Que no vio cómo dejaron al Catrín. Lo mataron con mucha hazaña. Es que le traían unas ganas. Digo, para matarlo a machetazos. Patrón, patrón. ¿Llevo a la policía? No, patrón. Ahí sigo con los muchachos velando el cuerpo del joven. ¿Me le preguntaste a los empleados si oyeron algo o si vieron a alguien? Nadie vio nada anoche, patrón. Solo el joven ese, Ulises, al que usted vio. Y el rubio que andaba por ahí. Gracias, Chucho. En cuanto llegue el comandante me busques. Espero que por ahora no se pueda hacer nada más. Sí, Patrón. Con permiso. ¿Fuiste tú, Ruda? ¿Eh? Dímelo. Tranquila, Acacia, tranquila. No puedo creer que no voy a volver a ver a Manolo. Aquí vamos a empezar una nueva vida juntos. Lo siento, de verdad. Ya no voy a oír sus bromas. Ni a ver su sonrisa. Que lo mataron por mi culpa. No, Acacia, ¿por qué dices eso? Ale, estoy segura de que fue Esteban. Fue él, créeme que fue él. No, 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 Acacia, no digas eso. Es que no había nadie que lo odiara tanto. Esteban no quería que yo me casara con Manolo. Pero yo no creo que fuera capaz de matar. No, mira, Acacia, seguramente intentaron asaltarlo. Aquí adentro está vigilado todo. Esto no está nada bien. Mi pobre Manolo, que lo único que siempre quiso fue que estuviéramos juntos. Dios mío. Dios mío. ¿Qué usted de veritas cree que fue Ulises el que se echó al palacio? ¿Qué más? Pues es que anoche yo lo vi tan malo a usted Que hasta llegué a pensar Cállate, no digas estupideces Es que como tampoco vi su machete donde siempre lo guarda ¿Dónde está? ¡Patrón! ¡Dígame! ¿Dónde dejó el machete? No sé, no sé ¿Yo qué diablo sé dónde está mi machete? No, pues yo nomás decía Porque de segurito es lo mismo que se va a preguntar la policía, ¿eh? ¿Por qué te importa? ¿Acaso tienes que estarle diciendo a la policía todo lo que sabes? Además, ¿ya escuchaste? Aquí el único que apunta a ser el culpable Es el imbécil ese de Ulises No, pues sí Porque motivo sí tenía, ¿no? Su amor por Acacia Pero Ulises con un machete A menos que Le haya robado el suyo Te voy a llevar en mi corazón, Manolo Ese niño fuiste mi confidente, mi mejor amigo Y ahora mi esposo Tú trataste de salvarme Sin preguntarme Sin pedirme nada a cambio Y yo no pude hacer nada para protegerte Al que te hizo esto me lo hizo a mí Y te juro que tarde o temprano lo va a pagar Descansa, Manolo Te quiero mucho Te dijo tu mamá que fuiste al Ministerio Público ¿A qué? A comprobar si Ulises es culpable Contéstame No te me acerques Déjame pasar La Ulises es lo malo Y es el único bueno que ha hecho en su vida Porque Manuel se iba a casar contigo A pesar de haber embarazado a tu mejor amiga Manolo no era ningún desgraciado Si se casó conmigo fue porque yo se lo pedí para alejarme de ti Y cuando supo que Luisa sí iba a tener a su hijo Quiso decírmelo, pero ya no pudo Ya como sea Qué bueno que no se casaron por la iglesia Porque tú me amas a mí Tú me amas a mí Así que te quedaste a Manuel y del imbécil de Ulises Voy a ver a Ulises Él no mató a Manolo Tú lo mataste Pues espero que con esto te haya quedado muy claro Que lo mismo haré con cualquiera que se te acerque No puedes hacer eso, Estefan Estás loco ¿Qué clase de monstruo eres? Soy el monstruo que tú creas de rechazar los tronos Ya lo sabes, Acacia Tú dejas que otro tipo se te acerque Pero ahora mismo es más fuerte que Manuel Por favor, Luis No! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.